Bueno, volvimos de Rusia con problemas en la espalda con Carlos, ya el primer día del partido allí ya es un proceso antiinflamatorio, con lo cual teníamos que tener un poco cuidado, no jugó los dos últimos días y vamos a tener que pararle unos días, porque ha intentado volver a entrenar, pero realmente se resiente, con lo cual vamos a esperar un poco, en principio mañana no viaja, Randolph y Tompkins por supuesto no viajan todavía, vamos integrándoles poco a poco en el grupo, pero creo que todavía les queda, y Nigel que sigue su proceso de recuperación, todavía le quedan por lo menos una semana, seguro. A todo esto Rudy no se ha entrenado, porque tiene un problema también en el pubis, parece que no es nada, pero bueno, tenemos también que andar entre algodones con él y el resto, bueno, pues con las cosas normales de estas alturas de la temporada, con tanto partido, tanto viaje, pero bueno, sabemos que al final tenemos que estar preparados para competir contra un equipo que además físicamente es muy atlético, muy fuerte, gente muy potente en muchas posiciones, y vamos a tener que hacer un esfuerzo físico grande para competir al mejor nivel posible mañana. Bueno, yo creo que es un equipo con mucha anotación exterior, creo que es algo que han mejorado respecto al año pasado, el año pasado era un equipo más cerrado físicamente, muy atlético, pero probablemente muy agresivo hacia la canasta, este año han mejorado mucho en lo que a, digamos, tiro exterior, casi todos sus jugadores exteriores tiran más de tres puntos que de dos puntos, de Sonzoma es un cuatro muy abierto, que tiene peligro y amenaza de tres puntos, y luego mantienen muchas la identidad del año pasado con el mismo entrenador, que es intercalar defensas, ir mucho a cambio, tener gente atlética que puede defender varias posiciones, y que además la recuperación de Lusic ha hecho que les dé esa, digamos, esa filosofía que han mantenido en las últimas temporadas. La entrada de Lusic ha coincidido con las victorias del equipo en Euroliga, y es un jugador que le puede jugar varias posiciones, y que además defensivamente le permite, dentro de su estructura defensiva, que les permite hacer diferentes cosas. Por eso creo que es un equipo muy reconocible, con buenos anotadores por fuera, Hilliard y Walden, que son nuevos, y un equipo que aunque empezó la Euroliga perdiendo, yo creo que para todos contaba como un equipo muy potente físicamente y un equipo muy competitivo. Pues te lo explico, mira, lo voy a hilar primero numéricamente. Es verdad que somos el equipo con más asistencias, también somos el equipo que más balones pierde de la Euroliga. Nuestro ratio, asistencias, pérdidas, recuperaciones, no es de los mejores de la Euroliga, está en la zona media, porque nuestras asistencias es verdad que son muy altas, lo cual estoy muy contento, hay que mantenerlo, pero debemos bajar nuestro número de pérdidas. Si no bajamos nuestro número de pérdidas, cada vez que perdemos el balón, ni tiramos a canasta, no hay ni opción a meterla. Cuando tú pierdes el balón, no hay opción. Si tú y yo, Ricardo, tiramos desde medio campo y nos pasamos todo el día tirando, alguna vamos a meter. Si me la pasas a mí y la pierdes, esa no la metes seguro, con lo cual hay que tirar a canasta. Si pierdes el balón, no tienes tantos puntos. Creo que es algo que debemos mejorar y hablando de estadísticas o de números, como estábamos diciendo, creo que es un apartado que debemos mejorar y que como equipo debemos entender. A partir de ahí, ¿por qué esto? Bueno, hay muchas razones, pero para mí sí que es importante el hecho de que, bueno, nos faltan jugadores en la posición de cuatro, que puede ser importante para nosotros, jugadores que además normalmente su mejor virtud es que meten canastas. Randolph y Tompkins meten canastas. Y la sensación de que tenemos en el exterior jugadores nuevos con diferentes roles. Tanto Nigel como Thomas son nuevos en la posición de base. Adam, que también juega muchos minutos y debemos mejorar eso para tener mayor fluidez en el juego ofensivo. Creo que una de las dos explicaciones, la más numérica, entre comillas, es con la de concepción de equipo y por eso termino diciendo lo que me has preguntado. Creo que nuestra mejora está en el aspecto ofensivo. Pues no te puedo responder. Me encantaría responderte, pero no te puedo responder. No lo sé. Ojalá. Yo estoy muy contento con Juan. El año pasado Juan jugó una semifinal de liga sin haber entrenado ni un día con nosotros y jugó muy bien. Yo siempre que veo a Juan creo que es un jugador con muchísimo talento. Creo que es muy joven, que le queda mucho por aprender. Creo que jugó buenos minutos en Kazán, creo que jugó buenos minutos en Vitoria y sobre todo para mí es lo que le veo en el día a día y le veo entrenando muy bien. Con lo cual probablemente el que más bronca me he hecho es a mí mismo por no ponerle más a jugar. Pero también creo que Juan tiene mucho margen de mejora y que está trabajando muy bien esta temporada y que siempre cuento con él como uno más del equipo. ¿Qué va a jugar mañana? Esto ya no te lo puedo decir porque no lo sé ni yo. Bueno, pues con esta respuesta damos por finalizada esta rueda de prensa. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, por participar y hasta la próxima. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos.